Si quitamos la luz abajo, nos vamos a quitar la luz abajo. Fíjense bien, por estos corredores, para toda la prensa, estos corredores, José Chiquito, y ahora le han puesto una plaquita, ok, a cada corredor con sus canciones. Eso es lo que celebramos hoy, lo que celebramos hoy, ok, que todos los andadores tienen una canción de José José en una plaquita. Y Marisol, Marisol, le invitaron. Mi amorcito lindo, es la noticia de ayer, no nos preguntes por Marisol, porque no hay nada que decir más que nos amamos, nos hablamos, nos queremos, pero aquí estamos, los que estamos somos quien nada más, ok. Entonces, porque... Agradeciendo a Ricardo Nava, agradeciendo a Rebeca, a toda la gente que está involucrada en hacer que esto que estamos viendo hoy se logre. Exacto, exacto. Anel, pero hablando desde el corazón, no te hace falta que esté tu hija aquí para completar este cuadro maravilloso. No, ok, punto. Vamos a hacer un retraso. Estas canciones, ¿estas canciones le traen algún recuerdo? ¿Este parque lo recuerdo usted cuando José Moré? No, porque este fue cuando fue chiquito, ok, yo no lo conocía. Cuando yo estaba esperando a Pepe, veníamos aquí al parque de la China, porque había aquí en la avenida Clavería estaba Lupita. Lupita, la comida. La comida, el mole de Lupita, pero más que nada el tequila de Lupita. Era del almendrado, o no sé qué. Era una señora mayor, pero le gustaban los tequilas. Y a Pepe también. Y yo no me daba cuenta porque yo me atragantaba con las manitas de puerco. Señora, yo estaba muy lejos, ahorita que le estábamos entrevistando, y me gustaría que nos repetiera un poco acerca de este problema de las canciones. Aclárenme, por favor. Ah, de que, no, mi amor, no hay nada que aclarar, que quede claro. Heredera, albacea, madre de sus hijos, esposa y todo, soy yo. Entonces, en el, ¿cómo se llama? El INPI, ahí en el INPI, donde se registra todo, está todo perfectamente controlado. No hay absolutamente ningún listo. Que hay que renovar, renovamos. Que hay que poner, ponemos. Que hay que pagar, pagamos. Es que se había mencionado justamente que ya se había vencido y que ya lo habían perdido. Gracias por estar tan atentos. Si se vence, se paga, punto. La señora, como albacea y heredera, a nadie. Ya nos topamos con alguien que se quiso pasar que con el tequila. Y que si la señora y heredera, ¿me entiendes? Entonces, de verdad, gracias, pero si tienen que pagarse, estamos todo bien y todo en orden. Bueno, ¿por qué? Porque las marcas, el nombre, las marcas, la marca y lo que ustedes quieran, ¿ok? Tiene que tener un número determinado, un número para que te pueda funcionar para comercializar. De eso se tratan las marcas. Entonces, tienes que comercializar ropa, perfume, la vela. Y todo lo que estamos haciendo, tenemos que tener un ok especial. Nada más de eso. Todo aquel que quiera imitar, pero para innovar. Estamos siempre viendo de qué manera innovamos, de qué manera recordamos a mi papá, pero de una manera diferente, ¿no? A donde la gente diga, ah, mira, es José Joel, haciendo, ¿no? Haciendo el espectáculo. Y cuando recordamos a mi papá, con todo gusto y con todo respeto. Y la verdad es que la gente se va con un sabor de boca muy bueno al decir, ah, no es un imitador más. No estamos cayendo en lo mismo, ¿no? Se hace como José Joel. Yo tengo mi carrera de cuántos y tantos años, pero al momento de cantar José José, pues imagínate. Imagínate, qué rico y qué maravilla. Algunos fanáticos en redes preferirían como la versión clásica. Algunos no les ha encantado, muy tropical. ¿Qué opinas? No somos monedita de oro en maní. Es verdad. Absolutamente nada, ¿me entiendes? Yo siempre, yo siempre, yo siempre lo he dicho. Para lo clásico, ahí está mi papá. ¿Me entiendes? ¿Quieren escuchar lo clásico? Pues ahí está, yo escucho a mi papá, ¿me entiendes? Entonces, si la gente dice, ¿quieres echar a José José? Llega a su casa y pone a José José. Quieren un espectáculo bonito, ¿no? Entretenido y demás. ¿Y cuánto? Pues te digo que no paramos de trabajar. Y por eso mismo es que la gente dice, ah, no sale a imitar, no sale a ponerse, no sale a hacer, no sale a decir nada. Que no sea, ¿me entiendes? Él estar continuando con el legado de una manera muy, muy personal y familiar. Oye, y justamente hablando de imitadores, ¿qué piensas ahora? Que pues habría salido información que arroja que Manuel José podría ser hijo de un carnicero. ¿Quién? ¿Quién? Que no de tu papá, sino que de un carnicero de Colombia. El imitador podría ser hijo de un carnicero de Medellín. ¿Qué piensas al respecto? Qué bueno. Ojalá y entonces ya sí deja de fastidiar. Ay, mi señora, perdónenme, por favor. Este, pues sí. Qué lindo, sí. Te digo, dentro de todo ese maravilloso mundo del internet y del YouTube y demás, la verdad es que ni le meto. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ha quedado muy claro que este barbaján no es nada más que eso, un usurpador, poca cosa, bueno para nada. Lo digo y lo repito, se lo digo en su cara, pero no me la da. Entonces fuera de ese, ¿me entiendes? Ojalá, ojalá ella de veras encuentre a su papá y se esté quieto, qué cosa de veras, bueno. A visitar a su papá, por favor, todo el mundo. Señora, se decía que Sarita Sosa se divorció. Bueno, ya vamos a caminar, vamos a caminar, caminando, caminando, caminando. Ya, 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 de veras. Se les da las manos y se toman el Meta Tartos, cariño. Van a ver, van a ver. Cuidado, cuidado con el. Ya, ya, vamos a seguir platicando de otras cosas. Voy, voy a ver, sí, 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 pero no me empuje, no me empuje. Ya, por eso, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Venimos caminando, venimos caminando, órale.